esto no es nada hermano, mira, pegando tiros están, mira mira la luca sale allí en el cuarto ese mira que anijado, pegando tiros, mira, por allí también lo que son los caracoleños mira, estos son los narajeros, mira mira, los narajeros son los que están pegando tiros aquí, mira, al aire mira, mira, es un rifle, mira madre la que se ha liado Dani y yo, en dos minutos, pues madre, me sale escucha metralleta Dani, escucha esto mira, 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 eso no es norma ya, esos ya son AK-47 quítate, quítate y yo, esos son AK-47, quítate y yo AK-47, Dani mira, 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 y yo, quítalo del medio, que abajaros que se puede ir una bala, y yo, abajaros para abajo llama a los tíos, madre Dani, la que se está liando, canijo mira, canijo, no para, mira ¿ha visto las balas aquello de AK-47, hermano? pues aquí te lo voy a dejar, ¿vale? aquí voy a estar escuchando las ferias de abril que no esté a medio litro de whisky que no para de pegar un tiro, mira madre día, Dani no para de ir a misquinades La verdad es que no está ahí, ¿este que se puede be? me arreglar me arreglar y noеня